hola amigos bienvenidos a dental tips tu canal de salud bucal hoy estamos en este vídeo donde vamos a hablar de cefalometría digital y tenemos este programa que es de la compañía blue skyplan en este caso vamos a ver cómo hacer el trazado por ahí te dejo los requerimientos mínimos de que se necesitan y este programa digital enfocado en la odontología tiene muchos muchos usos aquí por ejemplo acabo de abrir el programa y normalmente para poder trabajar e imprimir en impresoras 3d pues se requieren ciertos créditos aquí aquí en este caso yo ya me terminé mis exportaciones se pueden comprar puedes checar ahí el costo ahorita no me voy a no me voy a meter mucho en detalles para no tardarnos tanto y te voy a enseñar cómo hacer un trazado rápidamente cefalométrico en este caso sin ningún costo así que abrimos el programa y como ves este programa tiene muchos tiene muchos muchas opciones y nos vamos a enfocar aquí nos vamos a ir directamente a la parte de análisis cefalométrico entramos aquí si tenemos lo que es dos opciones vemos aquí tenemos la opción de importar una imagen en este caso pues ya una imagen de la radiografía lateral de cráneo digital y o también podemos exportar podemos abrir un archivo de tomografía con bien una como una tomografía en este caso en 3d pero para el caso de hoy vamos a ver una radiografía digital así que nos vamos a abrir aquí en este caso lo abrimos buscamos en los archivos que tenemos como ven tiene muchas opciones este programa para poder trabajar vamos a abrir nuestro programa y vamos a abrir nuestra radiografía la abrimos y nos aparece aquí las opciones de poner nombre fecha de nacimiento etcétera vamos a poner aquí rápidamente nada más un número 1 para poder abrirlo tenemos esta ventana abrimos la ventana y vamos a hacer picamos el botón derecho de nuestro mouse y movemos hacia abajo y se reduce el tamaño de nuestra radiografía recuerda que este tipo de programas es muy versátil el blue sky plan tiene diversas opciones para todo tipo guías quirúrgicas para implantes podemos hacer todo lo que tiene que ver con la planeación en este caso para alineadores en ortodoncia y también podemos hacer en este caso trazado cefalométrico ok primer paso en esta ventana lo que vamos a hacer es seguir las indicaciones aquí como nos dice vamos a poner dos puntos que nos marquen una distancia aquí por ejemplo nos dice que es el tamaño un tamaño real y aquí por ejemplo aquí nos dice 10 milímetros ok normalmente las radiografías que tenemos hoy en día digitales tienen ya pues una regla donde nos indican lo que son los milímetros y vamos a poner una una marca de desde el milímetro aquí vamos a marcar si desde la línea hasta la otra línea que nos marca 10 milímetros en este caso lo vamos a poner aquí aproximadamente trazamos ponemos un punto nada más nos marca la distancia aquí ya por ejemplo tenemos 10 milímetros como estándar entonces una vez que ya tengamos esto ponemos aceptar y ya tenemos la ventana donde vamos a empezar a hacer lo que es la lo que es pues la la parte digital del trazado y recuerden con el botón derecho de su mouse podemos subir y se aumenta el tamaño de la imagen podemos bajar y se disminuye el tamaño de la imagen así que en este caso lo vamos a vamos a dejarlo aquí a un tamaño más o menos aproximado donde podemos trabajar cómodamente y en este caso tenemos diversas opciones tenemos aquí lo que es este en el aquí en la parte de análisis tenemos aquí donde nos dice panel cefalométrico del lado derecho de la pantalla y tenemos una pestaña donde nos vienen los análisis cefalométricos aquí está steiner y también además de steiner tenemos diversos análisis aquí tenemos jefferson magnamara un steiner modificado en rickets el steiner normal tweet y el witz y no son todos sabemos que hay muchos análisis pero bueno al menos tenemos estos estas opciones vamos a poner aquí el steiner tradicional que viene aquí en el programa y el siguiente paso que tenemos que hacer es picar aquí el botón de ejecutar hay una opción de añadir dientes que en este caso no lo voy a usar para hacer más rápido el vídeo pero en ciertos casos no se adaptan muy bien la forma de los dientes como en este caso que tenemos una convexidad muy marcada de la cara vestibular de estos incisivos superiores así que me lo voy a saltar lo hablamos en otro vídeo para no tardarnos mucho tiempo y nos vamos rápidamente al vídeo de trazado aquí tenemos el botón de ejecutar lo vamos a activar la picamos aquí y nos van a empezar a aparecer todos los puntos del lado derecho que tenemos abajo vemos como en el dibujo que tenemos nos va a indicar donde vamos a poner cada uno de los puntos cefalométricos que necesitamos para trazar este análisis así que el primero que nos pide vamos a vamos a poner punto a ponemos aquí ya está el punto a ok nos vamos rápidamente por aquí podemos darle un poquito de aumento si queremos ver con más tardado si nos vamos al punto b me voy a mover para acá punto b si picamos por acá nos vamos a por acá vamos a ver nación tenemos por acá vamos a ponerlo rápidamente para que lo puedan ver tenemos por aquí ok tenemos aquí borde incisivo sub inferior perdón vamos a ponerlo por acá está un poquito profunda la mordida ok tenemos lo que es apice de incisivo inferior ponemos por acá mover rápidamente disculpen si no está muy preciso la colocación pero lo quiero hacer rápido incisivo superior borde incisal lo vamos por acá picamos por acá tenemos lo que es en la parte picada del incisivo superior muy rápidamente por acá vamos a ver ponemos por acá tenemos por acá pagonio de tejidos duros ajá tenemos lo que es la barral inferior tenemos también lo que es en la columna aquí vamos me voy a mover un poquito para poder ver mejor vamos a ponemos aquí punto de tejidos blandos ok nos vamos al pagonio de tejidos blandos por acá déjenme checar aquí lo vamos a poner rápidamente nos vamos a lo que es el lateral superior lo ponemos por acá nos vamos al nación ok ponemos nación ponemos gonion con sólo picar en caso de que se llegaran a equivocar por ejemplo estoy digo aquí lo puse por aquí mal y aquí me quiero regresar nos vamos por acá si a la flechita para hacer como control z deshacemos esa activación y seguimos aquí este colocando nos vamos a gonion si en caso de que no aparezca el lo que es el punto se pueden le pican aquí en ejecutar y ya pueden seguir entonces tenemos aquí punto gonion y nos vamos después a punto silla si vamos a ponerlo rápidamente vamos por acá lo que es parte de lo que es plano cruzado lo vamos a poner por acá parte de lo que es ok y ya tenemos lo que es el trazado rápidamente del de este análisis si se fijan fue rápido no fue tan complicado y tenemos aquí las medidas vean como tenemos si tenemos a nb incision inferior a lo que es nb incision superior a n a etcétera tenemos interencisal y aquí lo tenemos no que tenemos todos los todas las medidas en este análisis hay hay otros análisis que si queremos hacer en este caso si queremos hacer otros trazados lo que tendríamos que hacer es pues entrar a ese trazado y picar el botón ejecutar para poder seguir colocando los puntos cefalométricos que nos hacen falta así que de esta manera podemos hacer otros análisis pero en este caso aquí tenemos este trazado y como ven podemos tomar la imagen si podemos copiarla acá hay un botón que nos dice captura de pantalla si ustedes quieren eh guardar esta imagen si nos va a guardar la imagen con eh líneas y planos en este caso le aplicamos aquí eh ponemos guardar captura de pantalla y pueden eh una vez aquí el botón derecho guardar imagen y en este caso ya lo pueden eh guardar solamente guardaría lo que es el trazado pero si ustedes eh quieren las medidas aquí en este caso pueden tomar una captura de pantalla de la imagen donde aparece toda la tabla con sus medidas si entonces aquí no hay tanto problema ya lo tenemos así que es una forma de hacerlo porque eh para poder imprimirlo aquí tendríamos que eh usar créditos que te vende en este caso la compañía Blue Sky Plan el programa te lo vende pero bueno realmente es una sola impresión simple en PDF así que eh lo puedes hacer captura de pantalla y es exactamente lo mismo que no te cuesta nada así que pues espero que te sirva que te sea de utilidad este eh programa que tiene muchas opciones como te comento ahorita lo hice rápido para no tardar no tardar mucho y que sea fácil de aplicarlo más adelante podemos hacer eh otros videos sobre algunos aspectos de la parte cefalométrica etc si te interesa nos puedes dejar tus comentarios ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal te puedes suscribir totalmente gratis a él y pues ya sabes nos puedes dejar todos tus comentarios y todos tus likes para que YouTube nos permita llegar a muchas más personas así que espero que te haya gustado este video que es rápido pero eh puede ser muy útil así que nos vemos en el próximo video adiós que nos vemos en el próximo video